¡Go! Este es mi nuevo corte musical llamado Por la Tormenta En donde las personas pasan situaciones y dificultades Y tienen que mostrar valentía y esforzarse a seguir adelante Y recuerda que tenemos a Dios para ayudar Con las tormentas de nuestras vidas Y quedarme en Él para poder descansar Pero mi valentía debo mostrar Por los desafíos que yo debo enfrentar Por la tormenta tendré que pasar Y mi confianza debo levantar en el camino Hasta el final llegar Va a valer la pena intentar avanzar ¡Panzar!